Un saltador de longitud deja el suelo con un ángulo de 20 grados sobre la horizontal y con una rapidez de 11 metros sobre segundo. Nos piden determinar la distancia que salta en la horizontal y la altura máxima. Entonces, esto es tiro parabólico y como tal ya hemos realizado la analítica de este tipo de situaciones. Por lo tanto, simplemente tenemos que indagar en nuestra página o formulario las ecuaciones generales para estas situaciones. En este caso me están dando dos puntos máximos. ¿Qué serían esas dos ecuaciones de acá? Sin embargo, esas dos ecuaciones son dependientes de tiempo vuelo y de tiempo medios. Por lo tanto, en el mismo formulario definimos tiempo medios. Y recuerde que tiempo de vuelo es igual a dos veces tiempo medios. Así que básicamente tenemos que resolver tiempo medios y reemplazarlo en la fórmula de alcance máximo y altura máxima. Y ya es simplemente resolver la situación. Entonces, el ángulo inicial de la velocidad es 20 grados. La aceleración gravitacional la vamos a tomar como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Recordando que segundo al cuadrado es igual a decir segundo por segundo. La velocidad inicial, su magnitud es 11 metros sobre segundo. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Metro que multiplica, metro que divide. Segundo que divide y segundo que divide a una división se cancelan. Solo queda un segundo dividiendo a una división. Y cuando algo está dividiendo a una división, en realidad está multiplicando. La unidad que queda, por lo tanto, es segundos. Y segundo es unidad de tiempo. Justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Lo único que queda es operar tiempo medios. 11 por el seno de 20 grados, cero paréntesis, dividido 9.81. Expresar el resultado a tres cifras significativas. Porque los datos verdaderos tienen tres cifras significativas. Por lo tanto, el valor va a ser de 0.384. Porque 5, el primer no significativo, me marca la regla de redonde debo hacia arriba. Y por lo tanto, 3 sube a 4. Entonces, ya tengo tiempo medios, que es 0.384 segundos. Así que lo primero que voy a hacer es calcular la altura máxima. Que será, reemplazar ese tiempo medios. Reemplazar nuevamente la velocidad inicial, 11 metros sobre segundo. Y nuevamente el seno de 20 grados. Por lo tanto, es tomar este resultado anterior y multiplicar 11 por nuevamente el seno de 20 grados. Cero paréntesis y dividir todo entre 2. Nuevamente expresaré el resultado a tres cifras significativas. Con un valor de 0.721. En el análisis dimensional que debía haber lo hecho primero, tenemos segundo que multiplica y segundo que divide, se cancela. Metro es la única unidad que queda y por lo tanto sale como la unidad de la respuesta. Y metro es unidad de altura. Justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Finalmente, el alcance máximo va a ser igual a la velocidad inicial, 11 metros sobre segundo. El tiempo de vuelo es dos veces altura máxima. Así que simplemente coloco 2 por. Y el coseno de 20 grados. Hecho esto, hacemos el análisis dimensional. Segundo que multiplica, segundo que divide, se cancela. El resultado quedará en metros, unidad de alcance máximo. Justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Lo único que queda es operar 11 por 2 por 0.384 por el coseno de 20 grados. Y el resultado a tres cifras significativas es 7.94. Y con eso, hemos alcanzado la solución de alcance máximo y altura máxima. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en dos dimensiones, así como el formulario de ecuaciones para el movimiento parabólico. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.